Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de competición política de Valparaíso, Mate al Rey. En la jornada de hoy, en nuestro formato Humanamente Hablando, que tributa al gran Alfredo Lamadrid, y en la dirección de este programa tenemos al príncipe de las tinieblas de la televisión, el inexplicable e inextinguible Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Ahí estamos preparados para este capítulo, al parecer va a sacar Ronsex. Le damos a un invitado, que más que un invitado es un fútbol, un hombre de estancamiento directo, y esperamos que nos diga cuál es la opinión de este profesor que se comienza a abrir en Chile, y la constitución nueva que nos promete. Exactamente, él es del signo acuario, pesa 92 kilos, y por lo mismo categoriza absolutamente como peso pesado. Es el gran Ariel Zúñiga. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, muchas gracias. Nada más que diría, haría la corrección de que soy un not-acuario. Ah, ¿no eres acuario? Yo no sé que eres acuario. No, no soy acuario. Los acuarios tienen un largo prontuario en materia política. Recuerden que Dick Cheney era acuario. Ah, bueno, eso ya es un problema. Gabriel Boric es acuario. Joshua Jackson es acuario, así que prefiero aclarar ese punto para que no haya... Perfecto. Yo al menos soy Aries, así que como veo que tienes bastante conocimiento de esa materia, soy Aries al igual que Leonardo da Vinci y Lenín, quienes eran también de este signo, que es un signo que está muy ligado... Yo estoy el 15 de abril, estoy ligado a Marte, ¿no? Más cerca de Tauro, y eso me da como una cierta condición que me permite acercarme al menos a la idea revolucionaria. No sé cuál es la condición zodiacal de Riesenberg. Seguirá siendo un misterio, licenciado. Yo no puedo dar ese tipo de informaciones porque yo he sabido que se ocupa después en ciertas prácticas de magia negra que al saber ellos en este signo son los sentimientos de debilidad y yo no las voy a entregar así como así. O se podría utilizar para hacer pitching. ¿Pitching se dice? Yo pongo cinco lucas arriba de la mesa con que Scorpión recibe. Tiene rasgos de Scorpión, tiene razón. Tiene rasgos de Scorpión. Bueno, el programa hoy día no solamente va a tratar temas zodiacales, como ya hemos anticipado de alguna manera, sino que está pensado, y por eso es que invitamos a Ariel para meternos en una cuestión que es bastante candente dentro de la izquierda y tiene que ver con el razonamiento que se ha impuesto en amplios sectores. No vamos a hablar del gobernismo, de los boricistas, sino sectores de la izquierda en el país que han terminado finalmente inclinándose ante la opción del apruebo y particularmente señalando que esta obligación de votar por apruebo tendría como objetivo sepultar, y esto me provoca cierto escozor decirlo, sepultar la constitución de la dictadura. No me provoca escozor la idea de sepultar a la dictadura, sino que lo que me provoca escozor es que esta tarea política y democrática se plantee siquiera que pueda realizarse por las vías institucionales. Esto es una manifestación más de aquella infame política que tomó una parte importante de la izquierda en la segunda vuelta electoral en que se planteó que una tarea política tan notable como derrotar al fascismo que habría estado, digamos, encarnado en la candidatura de Kass podía conjurarse mediante el voto hacia el niño poeta que ha venido, en definitiva, a ratificar en la práctica que la política de su gobierno no es otra cosa que el de seguir los dictados del Gran Capital, como ha quedado de manifiesto en esta semana, y particularmente respecto de lo que significa la conducción económica, por un lado tenemos a Marcel, y por otro lado tenemos en interior a Iscasiches, quien durante esta semana también hizo una expresa reivindicación del carácter antiterrorista que tendría la declaración del estado de emergencia en la Arauconía. ¿Cómo ves este tema, Ariel? Agregaría una presa más de oso buco a esa cazuela diciendo que Gabriel Boric hace pocos minutos realizó un apoyo cerrado a Volomir Zelensky y a la política de la OTAN en Ucrania, e incluso comprometiendo especialistas chilenos y también haciendo algo tan grave como lo que hizo Piñera en su momento, de ofrecer supuestamente asilo humanitario. Todos sabemos en qué concluyó eso, porque el asilo humanitario en favor de Venezuela se tradujo en traer a Chile sectores guarimberos radicales de ultraderecha que además tienen formación paramilitar y hoy día están dedicados de lleno a la comisión de delitos y al crimen organizado. Y él está ahora diciendo que Chile va a realizar un apoyo humanitario a Ucrania, lo que significa traer a su vez a lo que queda del batallón de Azov a Chile. La verdad es que eso hace palidecer lo que son otras críticas que podrían existir respecto al gobierno, al punto de que hay personas que han llamado a votar por él que en este minuto están exigiéndole explicaciones a Gabriel Boric por este asunto. Bueno, yo voy a mantener mi tesis que la dije en el mismísimo 15 de noviembre del año 2019 que llevó a que presentara un recurso de protección, el recurso de protección que patrocinó el abogado Jorge Montalegre, perdón, nuevamente me equivoco, Jorge Montalegre el poeta, Hernán Montalegre, don Hernán Montalegre. Y la tesis es que el proceso constitucional que estamos viviendo, que es un proceso de reforma, no es un proceso constituyente, no es un proceso en donde esté involucrado el poder constituyente originario, es un proyecto que es inoponible para el pueblo chileno. Esta es la tesis que sostuve en ese momento y la verdad es que no ha habido ninguna razón para cambiarla. Al contrario, la situación se ha ido consolidando. se eligió a 154 personas para ocupar un cargo de una camarilla destinada a reformar la constitución, que no es solamente la constitución de Pinochet, es la constitución de la casta, porque es una constitución en donde varias veces la casta le metió mano. Si estuviéramos hablando de una caja negra que está sellada y que está cristalizada en 1980, quizás podría ser diferente, pero estamos hablando de una constitución que fue reformada radicalmente en 1989 con el acuerdo de la naciente concertación de los partidos por la democracia, en un plebiscito que obtuvo el 90% de los votos, un plebiscito que la mayoría de la gente se salta cuando hace los recuentos, y luego fue intervenida, bueno, además tuvo muchísimas reformas durante su vigencia, hasta que en el año 2004 Ricardo Lagos le volvió a practicar una cirugía mayor a esta constitución, pero podríamos hablar sin ningún inconveniente de que la constitución de 1980 durante 1989 y 2004 recibió un promedio de una reforma anual y tenemos la incorporación de capítulos enteros, la incorporación de instituciones nuevas, por ejemplo, la mayoría de la gente olvida que la reforma al sistema procesal penal implicó la inclusión de un capítulo entero a la constitución, y una severa reforma a la Carta Fundamental, porque lo contrario no habría sido posible. Por eso usted encuentra al Ministerio Público en la constitución de 1980. Entonces, esta constitución... A ver, se ha querido decir y se ha querido desmentir por parte de los peculiares juristas que ha presentado el Frente Amplio para defender esto. Digo peculiares juristas porque yo no sé de dónde se atribuye en algún tipo de legitimidad. No son abogados que litiguen, no son abogados que ganen juicio, no son abogados que sean respetados por la comunidad, por la comunidad, y el poco respeto que podrían haber tenido respecto a sus comentarios. Por ejemplo, en el caso de Atria, por ejemplo, lo hipotecó el mismísimo 15 de noviembre. Atria era uno de los que se manifestaba más en contra, al igual que Baza lo secundaba en esto, como en todo. Estaban absolutamente en contra de los dos tercios. Y llegaron abogados constitucionalistas que sí tienen peso en la sociedad chilena, como por ejemplo Francisco Zúñiga, y ellos, para decirlo en un lenguaje, digamos, no sé, todos van a entender las connotaciones sicilianas que tienen esto, lo hicieron entender a Atria de que era bueno esto de los dos tercios. Entonces estamos hablando de un tipo que no tiene ni la más mínima integridad. Es decir, escribió su tesis doctoral que defendió en Edimburgo, y con el cual tiene el único poroto que se pudo haber anotado en su vida académica de la famosa trampa de la Constitución. La primera trampa de la Constitución son los dos tercios, y desde entonces se ha transformado en el vendedor de la huirazacha, en la micro, de los dos tercios. Entonces, lo mismo con Atria, que pasó de ser un miembro de la Juventud de Renovación Nacional en la Pontificia Universidad Católica, a integrar las juventudes del laguismo, de los cuantos laguistas tapados que habían, y después apareció entre caño y medianoche en Revolución Democrática. Y también, es decir... ¿Tú lo dices respecto de Baza, Ariel? ¿Cómo? Respecto de Baza, ¿te refieres a Baza? Jaime Baza. Sí, sí, sí. Estoy hablando esta vez de Baza. Es decir, de las personas que, por ejemplo, intervinieron en esta reyerta, tenemos, por ejemplo, a Agustín Esquella, que es un funcionario que toda la vida estuvo financiado también por el laguismo, y tiene una peculiar historia con la dictadura, y además, una peculiar historia cuando él fue el encargado de la declaración de Valparaíso como ciudad patrimonial, en donde se le... Es decir, hay hartos muertos debajo de la cama de Esquella, y, por lo tanto, cuando estamos hablando de prestigio, de grandes juristas que hayan estado en esta convención constituyente, la verdad es que no encontramos nombres. No encontramos nombres de alguien que pudiera, por último, mostrar las manos limpias. Es decir, con la excepción de Celedón, el resto de los convencionales constituyentes no son precisamente ni grandes juristas, ni personas que son respetadas de manera transversal, ni tampoco por algunos sectores que sean a sí mismos, porque hay, por ejemplo, Hugo Gutiérrez jamás ha sido un buen abogado, digamos las cosas por su nombre. Hugo Gutiérrez siempre se dedicó a la contienda menor, a la tonterita, digamos, un poquito más a la izquierda, pero Hugo Gutiérrez siempre fue una especie de Luis Mariano Rendón en estas cosas, jamás se metió en temas más, una vez en la Cámara de Diputados. ¿Pero Rendón pudo sacar la estatua, Ariela? Eso sí, digámoslo. Mire, tanto va el cántaro, la guana que al final lo rompe, y hasta un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día, pero no nos mariemos con esas cosas, y Hugo Gutiérrez también consiguió un par de cosas, estos púgiles que andan pegándole al aire, pegándole a las moscas, a veces marean a los oponentes, y a veces los oponentes no desayunaron ni se caen solos en el ring, y claro, después se aplaude. Yo estoy hablando de personas que sean reconocidas como abogados inteligentes, que tengan algún tipo de recorrido, que hayan llevado casos que sean complejos, porque en el currículum de Fernando Atria hay todo lo contrario, hay un prontuario de los casos que él ha llevado, lo cual no necesariamente ganó por ser un gran abogado. Entonces, por eso digo, pongo en duda de inmediato de que este proceso haya sido comandado por las mejores mentes jurídicas de nuestra generación, y por lo mismo... Está haciendo una cita Alan Ginsberg, Arios Zúñiga. He visto la mejor mente de mi generación, claro, exactamente. Sí, es que... Mira, en un... también estamos dentro de un universo bastante precario, en donde los abogados no suelen ser personas muy creativas, ni tampoco valientes, ni íntegras. Pero si es que tú realizas... Estoy hablando en general, estoy hablando en general. Obviamente todas las reglas admiten excepciones. Exacto. Tiene una cantidad inaudita de abogados en este minuto, y resulta que las excepciones son cada vez menos. Es decir, cuando había... Cuando había menos abogados, había más excepciones a esta regla de lo que hay hoy día. Jamás nos encontramos ante un escenario tan asiago, como diríamos. Pero... Como diría Allende. Como diría Allende. Es que ya... Ah, es que ella dice asiago. Sí, digo, a un escenario tan asiago. Bueno, el Chicho también ocupa esa frase. Sí. Esa palabra. Pero la verdad es que podría haber sido, y ahí yo creo que entra el tema de... El tema que un par de veces programé en el estallido, es este tema de Roxette. Podría haber sido la oportunidad que se incorporaran personas que, sin ser muy conocidas por la prensa o por el pueblo, descoyaran en esta constitución. y uno viera de que esta constitución pudiera ser el... pudiera ser una voz de la construcción de instituciones jurídicas novedosas y emancipatoria a nivel internacional. Ariel, Ariel, si la Convención Constitucional fuera Tirenes del Ring, digamos, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad de destacar algún personaje, algún luchador? Porque se ha hablado, por ejemplo, de Natividad Yanquileo, también se ha hablado María Rivera, en general ha habido, probablemente se me queda alguno en el tintero, pero ha habido algunos convencionales que han intentado poner cuestiones distintas en el debate, pero ¿cuál es el balance que tú haces en general de estas disidencias dentro de la Convención Constitucional? A ver, a lo mejor me estaba mareando y enredando más de la cuenta en este tema del derecho de experto, de lo que sería sin contar de que tanto María Rivera como Natividad Yanquileo son abogadas. Pero de todas maneras el problema de la Convención es que no se integró por las mejores personas de su generación, nunca tuvo ese afán, sino que lo que se nos dijo demagógicamente es que la Convención era una asamblea constituyente. Eso lo dijo el mismísimo Fernando Atria, tiene una serie de videos en donde él dice eso, lo dijo la actual alcaldesa de Viña del Mar, lo dijo también a través de una serie de videos actuando esta vez, bueno, lo dijeron sostenidamente de que esto era una asamblea constituyente, cosa que no es, y por lo tanto la composición que debería haber tenido ese grupo era una, tendría que haberse integrado democráticamente y jamás lo hizo, jamás se integró democráticamente. Como no se integró democráticamente el órgano ni tampoco fue un órgano de expertos, la verdad es que lo que salió entre medio es más o menos esto que estamos viendo y lo está viendo todo el mundo en este minuto, durante algún momento fue un secreto a voces, pero lo que estamos viendo es el fenómeno de profe, póngame el uno y qué hueá, eso es lo que estamos viendo ahora, eso es el resultado final de la convención, lo que hayan intentado hacer algunos convencionales en la convención, creo que el mayor error está en que esos convencionales validaron el proceso, es decir, lo único que se les pedía, se les pedía muy poco y se les pedía y se les pedía acciones concretas antes del 4 de julio que el momento en que se entró en funcionamiento es que desde adentro aquellos convencionales que tenían posiciones distintas o que decían tener posiciones diferentes, le permitieran al pueblo ingresar a esa convención constitucional, a esa camarilla reformista y la transformaran en un órgano constituyente, eso es todo lo que tenían que hacer, no presentar normas innovadoras ni quemarse las pestañas en eso, porque en realidad ellos no tenían ese rol, no estaban para eso y en segundo lugar la convención constitucional venía escrita, como venía escrita, nosotros no estamos, las personas en este minuto están todavía recuperándose de las noticias que han recibido en andanada y una de ellas es la de la famosa comisión de, como bien la autizó David Amago, la comisión de arjonización, pero que la comisión de armonización de la convención constitucional, ¿por qué diablo existe una comisión de armonización? ¿por qué diablo incluso existe? ¿por qué existen además atribuciones para que la mesa directiva de la convención constitucional pueda realizar enmienda frente a algo que se supone con vino 154 personas? Recordemos que esas 154 personas ya sacaron de la mesa que tenía que discutir esto a 20 millones de personas. Entonces, ¿cómo puede ser que dos personas ahora excluyan a esas 154? Bajo la misma lógica. Bueno, eso es gracias al famoso reglamento de rumbo colectivo que ya lo tenían conciliado antes de que fueran electos los convencionales constituyentes. y en ese... Risa, invertir una pregunta Ariel, por favor. Sí, yo realmente no sabía cómo hacerlo porque centralmente Ariel, nosotros hemos escuchado el estallido, nosotros tenemos nuestro programa y tenemos críticas se han planteado críticas similares, digamos, a lo que fue la convención, cual más, cual menos, tenemos una idea de qué es lo que ocurrió. el problema o lo que nos interesa saber tu visión, qué ves tú por fuera de la convención, qué ves tú de las fuerzas que se supone que deberían oponerse a esta reinstauración de este ayuntamiento de la misma cosa, qué ves tú en las corrientes de izquierda, por ejemplo, cómo ves esa área del asunto, avanza, hay esperanzas, qué opinas tú y por qué reaccionan como reaccionan, por qué están metidas en el apruebo. ¿Hay vida más allá de la apruebo, Ariel? Esa es la pregunta. Vuelvo a lo que había dicho, insisto con que este proceso está viciado de antemano y esto no es un proceso constituyente, por lo tanto inoponible al pueblo y lo voy a seguir sosteniendo. Lo voy a seguir sosteniendo, hay una protesta sorda, digo, una protesta acallada de comunidades mapuche que, por ejemplo, han tenido la misma posición, lo han pensado de la misma manera y por razones diferentes. Recuerdo cuando fueron a caballo a reclamar a la misma convención constitucional y les dejaron muy claro de que esto no tiene nada que ver con lo que ellos creen que están haciendo. De que se hayan prestado tanto personas de izquierda como de sectores grupos radicales mapuche a integrarse a esto, que estaba hecho así de antemano, es decir, esto era a mí me parece que aquí hay un escuché la entrevista de Julián Alcayaga diciendo que se habían defraudado su esperanza y que se sumaban el grupo de los desencantados con esto, pero yo la verdad es que no puedo entender, no puedo entender cómo cómo estando esta cuestión escrita en el cielo como decían en alguna parte, en las nubes, estaba escrito esta cuestión de que era un fraude, gente vieja fogueada por la lucha popular caiga en una trampa tan burda como esta, era cosa de saber quiénes estaban detrás de esto, quiénes estaban asusando esto para saber que simplemente había que sospechar y había que girar la cabeza hacia los que sabían, pero ahí nos dimos cuenta cuán infiltrada estaba la izquierda, porque hay un montón de sectores que decían ser de izquierda y estaban, eran simplemente burócratas de organizaciones no gubernamentales o organizaciones del pueblo y de organizaciones gubernamentales derechamente, entonces la la verdad es que se nos ha aplicado todo esto con mucha velocidad se nos quiere decir que un gran éxito imagínense es un gran éxito el haber escrito una constitución tan rápido una de las grandes críticas que se hace respecto a nuestro sistema laboral es que está compuesto por muchas personas que llegan temprano a la oficina y no hacen absolutamente nada es decir cumplen el horario y no hacen absolutamente nada me refiero a nada productivo Chile es el país que tiene más horas de trabajo y el menor índice de productividad de toda la OSD es decir los mismos datos los mismos datos del gran capital señalan eso pero es imposible que eso no suceda cuando uno se encuentra tanto yo estudié en un colegio de los que llaman emblemático y había un culto a llegar temprano un culto a llegar temprano llegar a la hora ser disciplinado en esas cosas aunque no se hiciera absolutamente nada y esa y esa lógica ha perseverado en nuestro sistema laboral la verdad es que una constitución no se puede escribir bajo esos cánones que digan el gran éxito de esta convención constitucional es haberlo escrito en el tiempo que nos comprometimos a haberla escrito y esa es la razón por la cual es una de las razones principales que se encuentran en este minuto uno de los grandes obstáculos que tienen que tienen para explicarle al pueblo que esto es mejor que la constitución de 1908 porque lo que se ha practicado acá es simplemente un acto de de lo que se le está se está tratando al pueblo como si fueran niños de un niños de unos padres divorciados unos padres narcisistas que los quieren poner de un lado o del otro y le dicen no es que tu papá es malo no es que tu mamá es mala esa es la situación esa es la disyuntiva en la cual quieren poner al pueblo de Chile no una disyuntiva en donde no existen razones en donde existe solamente una extorsión una exigencia de que de que tengan que creer una posición por más ridícula sea pero que tenga una alta penalización el no creerla porque el no creerla significa de que tú estás con el otro bando entonces tú tienes que votar por el apruebo porque si no votas por el apruebo estás por el rechazo y estás con el con el fascismo eso es una extorsión una una extorsión más dentro de una serie una larga serie de extorsiones y las personas si es que esta constitución llega a ser aprobada va a tardar años las personas en darse cuenta de que esta cuestión era exactamente igual que la constitución de 1980 porque los elementos esenciales es lo mismo es un sistema presidencialista hiperpresidencialista cuasi monárquico bicameral es un la única innovación que tiene respecto a ese sistema matriz que que es como dije hiperpresidencialista y al mismo tiempo bicameral es que se el 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 sistema incorpora elementos que podrían haber sido sin ningún inconveniente eh haber sido incorporado a la constitución de de mil novecientos ochenta como por ejemplo los elementos regionalistas que dice tener esta constitución son son parte del desarrollo regionalista que estaba en la misma constitución de mil novecientos ochenta al punto que eh respetaron eh a rajatabla no hubo ningún cuestionamiento del proceso de regionalización de Pinochet de por eso hablan de de regionalismo y no hablan de provincianismo eh que es lo que hubiese correspondido si se trataba de retomar nuestra nuestra cultura cívica eh la 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 verdad es que eh hay otras innovaciones que son también normas que deberían haber sido legales como por ejemplo el el tema de del aborto es algo que no 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 habría costado nada incorporarlo como norma legal eh me esto esto lo menciono porque hay personas en en twitter tratando de convencerme de que esta constitución es buena decir una constitución no sé en cuando creo que quedó en algo de trescientos artículos es decir en trescientos artículos que tiene un inciso bueno esta cuestión es como decirte no sabés que tenés que ir a ver rápido furioso quince porque tiene una escena buena entiendes es algo que francamente a mí eh me parece un un mal chiste no la 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 esta 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 la parte más grave del asunto bueno como mencionaba esta constitución eh fue escrita por distintas comisiones para poder cumplir en ese ese plazo que se colocaron que un plazo absurdo es casi como una gincana eh porque además se propusieron hacer desde desde el principio una constitución código en vez que haber hecho una una constitución que simplemente hablara de las grandes directrices del país no se hicieron una constitución código entonces se dividieron el trabajo en comisión y trabajaron eh eh enajenado unos con otros por lo mismo cuando juntaron los trabajos que hicieron todos por separado la cuestión se abultó y luego hubo que armonizarlo bueno ese diseño estaba antes de de empezar a escribirse esta constitución y determinó claramente el fin eh la la tú las normas constitucionales que tenemos no fueron convenidas por ciento cincuenta y cuatro personas tampoco fueron convenidas por doce por trece personas quince a lo más eh y que y luego en distintos procesos les pegaron unos martillazos a la derecha unos martillazos a la izquierda para que entrara esta cuestión no no solamente no es no es no es una asamblea constituyente por razones obvias de 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 una integración democrática sino que tampoco como convención trató de ser algo parecido una asamblea constituyente y no 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 hay nada de soberano cuando se divide en el trabajo de comisiones pensemos que ni siquiera los diputados lo hacen así ni siquiera ni siquiera la cámara de diputados funciona así porque cuando se trata de una ley son todos los que todos contribuyen en esa ley y todos aprueban esa ley acá no las normas constitucionales salieron del trabajo de comisiones claro eso eso es algo que están haciéndose todos los lesos con esto es casi si mira mira fíjate que yo tenía dos observaciones en relación con esto la primera es que si uno es estricto estricto ya que hicimos un pasaje por la teoría del derecho lo que se va a votar el 4 de septiembre no es exactamente una constitución del momento que aquello que define una constitución es su supralegalidad y las normas transitorias lo que permiten es que el órgano constituyente delega la aplicación y la creación en el fondo que es la materialización de la constitución en el actual parlamento y esto tiene dos efectos el reconocimiento de la legislación que es incompatible con la actual constitución que es algo que está en las normas transitorias o sea no es constitución entonces si las otras normas que puguen con ellas siguen vigentes y segundo de que los derechos fundamentales que es lo más cacareado y lo más significativo solamente van a ser exigibles judicialmente en la medida que hay una legislación que así lo aplique entonces tenemos que además de que la convención constitucional como institución es una creación del acuerdo por la paz del 15 de noviembre también vemos que el texto no revista las características existamente constitucionales pero donde te quería llevar a lo siguiente que es un poco la pregunta de Rizal fíjate que hay un director de cine que tú debes conocer absolutamente y a nuestros auditores se los vamos a a presentarse que no lo conocen los más jóvenes Elvio Soto Elvio Soto el padre de Ricardo Soto Elvio Soto tuvo una película que se hizo en el periodo de la unidad popular que se llamaba Voto o Fusil y que se hacía cargo de una discusión política que existió dentro de la izquierda durante el periodo antidictatorial una de las grandes debates también era sobre las formas de lucha entonces el partido comunista reivindicaba todas las formas de lucha los sectores que éramos más de izquierda reivindicamos la lucha militar la salida armada todo esto en relación con el debate con el electoralismo fíjate que hoy día estábamos conversando con Sergio con nuestro amigo común Juan Carlos Gómez Leiton que es un fervoroso defensor de la convención constitucional en cuanto institución democrática y entonces él nos emplaza y nos dice bueno entonces ustedes ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? porque acá hay un camino institucional dentro del cual se pueden hacer presiones se puede hacer movilización pero aquí no hay salida revolucionaria entonces en ese sentido más allá de la figura retórica de Soto me parece que ese asunto es importante hoy día vale decir como nosotros debatimos con el resto de la izquierda les decimos el camino institucional como tú lo has demostrado totalmente es un camino que no conduce en una dirección distinta que la la estabilización del régimen y el proceso revolucionario abierto en octubre del 19 demandaba echar abajo al régimen y eso es una cuestión que sigue pendiente para amplios sectores populares y yo creo que la medida que esa cuestión política se logre meter en la discusión y salgamos del debate normativo nosotros vamos a tener la posibilidad de que esta discusión realmente tenga se traduzca en acción y se traduzca en organización popular por eso un poco la pregunta de Risenberg ¿tú ves que exista un ánimo a través tanto del pueblo estallidista etcétera en ese sentido de tener una discusión que vaya más allá de la cuestión normativa? Gracias por ser en algunos casos necesitar su rol de intérprete en este caso un Risenberg Plaining exacto la es que es que creo que son son dos campos distintos en lo porque yo he intervenido en el último tiempo en una discusión jurídica que yo no suelo intervenir porque en realidad a mí yo entiendo de que esto es un asunto político incluso yo lo pienso a través de mi formación como un asunto de de historia de larga duración y por lo tanto a mí estos procesos me parecen anecdóticos la verdad es que no yo no le veo ninguna no le he concedido jamás esa importancia que algunos le quieren conceder a este tipo de proceso y por otra parte no tiene absolutamente nada que ver con los cometidos de la izquierda ni tiene que ver tampoco con los revolucionarios esta esta cuestión son hueones con ternos negros caminando por carpetas con carpetas de un lado para otro ahí no sé a munate y de repente haciendo la la hora tomándose un cafecito es una hueá que nos vio tantas veces esto no tiene nada absolutamente nada de derecho vivo no tiene nada de soberano no tiene es simplemente la misma burocracia operando y haciendo exactamente lo mismo y rescato lo que tú dices y es el mismo régimen es el mismo régimen que se encuentra en Colume y las preguntas sobre si esto fortalece o debilita el régimen son también discusiones que van por otro campo lo que me interesa a mí es que las personas entiendan lo que se está haciendo acá y especialmente las personas que se están formando porque las personas ya más viejas ya lo diría como lo dijo con Vendique en el mayo del 68 en Colorado y que él demostró rápidamente que lo que él decía era cierto porque ya cuando él tenía 30 años ya estaba traicionando al pueblo cuando ellos decían que no se puede confiar en nadie que tenga más de 30 años la verdad que esta convención constitucional es el gran legado que ha realizado mi generación al pueblo de Chile y por lo tanto yo lo siento mucho pero lo único que he conocido en mi generación al menos los que pasaron por el sistema universitario por la escuela de derecho de una banda de hueones mediocres y oportunistas y cobarde eso es lo que yo he conocido al menos como experiencia y la verdad es que no he conocido grandes excepciones que hayan que uno pudiera decir sí es que yo me saco el sombrero por este hueón por ejemplo entonces como para que uno diga sí cuando nos toque a nuestra generación hablar vamos a hacer algo relevante algo algo que va a mover la aguja algo que va a mover al mundo algo que va a convocar al mundo algo que alguna idea que va a ser relevante la verdad es que esto es completamente ajustado y coherente con las personas que han construido esto y con sus pequeños intereses que lo están que han puesto a su disposición el resultado es que tienen una constitución que incluso permíteme lo que voy a decir que obviamente esto puede ser extremadamente brutal que inclusive está peor escrita que la constitución de 1980 fuerte declaración brutal sí el artículo 5 6 y 7 de nuestra constitución vienen de la vienen de la declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789 francesa de ahí viene esa noción de que los actos que se alejan del 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 que incumplen los derechos básicos de la constitución son nulos y esa y esa norma que es lo que se conoce como la regla de oro de nuestro derecho constitucional se encuentra desde la constitución moralista de gaña de de mil de mil ochocientos veinticuatro y vuelve en la constitución de mil ochocientos treinta y tres y la vuelven a colocar en la de mil de mil novecientos veinticinco y la logran nuevamente la instalan en la de mil novecientos ochenta y uno dice qué grupo de hueones y letrados y estúpidos podían creer que se podía modificar y mejorar esa redacción una 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 redacción que la hizo Mariano de Gaña que uno dice ya era un huevo facho pero ahí ahí metió Mariano de Gaña trabajaba con Andrés Bello es decir pensemos en el nivel de narcisismo de los hueones que están involucrados en eso para creer que pueden redactar mejor de lo que redactaban Andrés Bello y Mariano de Gaña están felices están felices cuando la redactaron y resulta que la hueá que redactaron ahora no se entiende nada no se entiende nada y no garantiza absolutamente nada tú mencionaste una cuestión importantísima Gustavo el tema de la superconstitucionalidad que buen tema resulta que porque una constitución tiene que decir que una constitución es un error performativo es decir la constitución claramente es la norma superior y la que subordina a todo pero esa norma en esa declaración tú te encuentras con una regresión a todo una regresión espantosa a lo que es nuestra cultura constitucional porque ¿qué es lo que ocurrió en 1989? a ver esta cuestión se empezó a discutir por el grupo de estudios constitucionales por allá por el año 1976 cuando empezaron a aparecer las actas constitucionales de la constitución de 1980 y el grupo de estudios constitucionales que fue integrado por juristas de la democracia cristiana y otros del partido socialista como por ejemplo René Aveliuk Banase que estuvo en ese grupo de estudios constitucionales que fue conocido en un principio como grupo de los 23 llegaron a la conclusión de que la constitución de 1980 antes de que se presentara es decir por mientras se estaba discutiendo adolecía de 124 errores manifiestos que lo hacían que lo convertían en una tiranía esos esos terrores manifiestos que tenía la constitución de 1980 fueron los que defendió Eduardo Frey Montalva en el famoso discurso en el Caupolicani que según algunos dicen que les costó la vida bueno de esas 124 pensemos que la constitución de 1980 tenía aproximadamente esa misma cantidad de artículos transitorios pero tiene también casi el doble de artículos transitorios entonces pensemos en que una norma un artículo de una constitución puede tener varias normas jurídicas entonces no es un problema no es un error eso que estoy diciendo de que una constitución de ciento y tantos artículos tuviera ciento y tantos problemas graves que hacían que fuera una constitución tiránica e inaceptable el tema es que esto luego lo transaron entonces no hubo problema en sacrificar las setenta y tantas restantes porque hubo cincuenta y cuatro reformas que la aprobaron en 1989 y con eso digamos blanquearon la constitución de 1980 pero había normas de la constitución de 1980 que obviamente no se podían tocar entre ellas la que estoy mencionando las del título preliminar quien podría estar en contra de esas normas a mí me parece que aquí nos encontramos con un montón de tipos que estudiaron con apuntes en vez que leer las fuentes porque insisten con que la constitución de 1980 consagra el principio de la subsidiariedad y yo les pido que me digan dónde está dónde dónde está el artículo que dice que consagra la subsidiariedad bueno la constitución de ahora lo que están presentando como borrador consagra el principio de la subsidiariedad también lo consagra lo consagra y yo puedo explicar dónde está sin ningún inconveniente puedo nombrar los artículos donde está y crea todo un sistema que mantiene inalterable lo que se conoce como principio de subsidiariedad y nos están diciendo que hay gran problema que tenía la constitución de 1980 el problema de la subsidiariedad parece que me anduve perdiendo un poco pero el tema de la supremacía constitucional resulta que en 1989 se le agregó un inciso al artículo quinto y el artículo quinto me parece que una maravilla está perfecto está muy bien redactado el artículo quinto pero se le agregó un artículo adicional ese artículo fue la razón de las controversias jurídicas durante todos los noventa yo diría hasta el año dos mil cuatro y se prolongaron de hecho ahí está la discusión respecto a si los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional son supraconstitucionales o están por debajo de la constitución esa es la discusión esa fue la discusión que subordinó toda la discusión política y jurídica de la transición si queremos y resulta que la interpretación que finalmente llegó la corte suprema después de arduas peleas fue de que los tratados internacionales tienen un rango supraconstitucional es decir la constitución política no es la que está por arriba sino que la constitución lo que está por arriba son los derechos fundamentales y resulta que ellos ellos nos quieren decir ahora de que es un es un eh 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 como se dice que es un eh un éxito ¿no? ¿cuál sería la palabra? un triunfo que es un triunfo que es algo que podemos sentirnos orgullosos el hecho de que le hayan rebajado el 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 estándar a la a la constitución y y como tú bien dices ahora solamente van a ser derechos los que en la ley se señala ahí estaba por ejemplo Camila Vergara peleándome este asunto hoy día en Twitter eh respecto al al aborto y me y me y me dice no lo que pasa es que tú tienes mucho mucha fe en la en las normas en la justicia internacional yo le dije yo no tengo fe yo lo que tengo son conocimientos porque esta cuestión no tiene que ver con fe resulta que bajo el bajo el el imperio de la constitución de mil novecientos ochenta las normas internacionales de derechos humanos tienen un carácter supraconstitucional supraconstitucional y hay otra cosa que que a la gente le parece invisible porque van porque aquí está está Cristóbal Colón en su último viaje en ahí en la cerca del de la de la de la selva del ¿cómo se llama? esa selva que está en Panamá la más la más peligrosa del del mundo el día está ahí Cristóbal Colón intercambiando pedazos de terracota por oro con los indígenas nos están intercambiando los famosos derechos que están consagrados en la constitución que se tienen que aplicar de forma restrictiva por los derechos que están consagrados en materia en en internacionalmente y que por definición se interpretan de manera amplia y extensiva y progresiva es decir cuando cuando existe una norma internacional ahí ahí por ejemplo el mejor de los ejemplos el famoso convenio ciento sesenta y nueve ciento sesenta y nueve de la OIT si es que la la norma de derecho internacional se interpretaran como nos están diciendo los grandes juristas hoy día resulta que el convenio ciento sesenta y nueve de la OIT todos dirían oye pero esta cuestión no tiene nada que ver con los pueblos indígenas esta guaya tiene que ver con las organizaciones sindicales y con la negociación colectiva de alguna grupo indígena esto no tiene nada que ver con los pueblos indígenas eso dirían por qué no se dice eso con el convenio ciento sesenta y nueve de la OIT porque las normas internacionales se interpretan de manera extensiva amplia amplísima y se va ampliando y se va ampliando de manera progresiva porque el concepto que que subyace a la carta de los derechos humanos es un concepto progresista y ese concepto progresista es disculpen que llegue a eso significa que el progreso va en ascenso y se va ampliando por lo tanto siempre está en expansión el progreso entonces esas normas son elásticas y se puede y se puede prestar para nueva hipótesis y por lo tanto son no son una norma son un ramillete de norma y que puede fructificar en más y más y norma sin embargo este catálogo en el por eso he sostenido que en la constitución del ochenta el catálogo de derechos es mucho más amplio del catálogo de derechos que tiene este borrador de la constitución y no porque esté diciendo de que la constitución del ochenta sea una constitución maravillosa sino que el problema que existe acá es que esta norma en lo que ha sido especialmente cuidadosa a la hora de redactar y han sido muy puntillosos en redactar no ha sido en los derechos fundamentales sino que ha sido en la racionalización del capital porque en eso no han fallado en nada se han preocupado de darle un lugar a la ISAPRE darle un lugar a la FP dos instituciones que estaban digamos era discutible era discutible si era subsumible a la constitución del ochenta si tenían algún amparo quedaba nada más que en el tema de la libertad de emprendimiento lo que estaban haciendo la ISAPRE y la FP pero la misma norma también sujetaba el emprendimiento a la moral y el orden público entonces era cosa de cambiar esa valoración moral y eso se hace por vía jurisprudencial y la FP y la ISAPRE simplemente o a través de una acción legislativa que no son aceptables bajo nuestro orden público sin embargo el borrador de la nueva constitución los incorpora los incorpora les da el mejor fundamento que ellos querían y les da el fundamento a otras organizaciones horrorosas del capitalismo como la subcontratación y como la tercerización en materia de salud que al final es la misma tercerización que van a aplicar en materia de política habitacional entonces entonces uno dice este es el momento para hablar francamente porque yo como digo yo le estoy hablando a los más jóvenes le estoy hablando a los más jóvenes que 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 están siendo bombardeados por una campaña que de lado y lado los tironea y que ambos ambos grupos que lo están tironeando al final lo están tironeando para lo mismo porque lo que pretenden es que se valide este régimen y ahí vienen claro los corolarios de este asunto y vienen las personas que dicen ya pero tú aprobáis o rechazáis y por eso vuelvo sobre lo mismo esta constitución es inoponible al pueblo de Chile es inoponible a los pueblos de Chile esta constitución es ilegítima desde 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 su desde su comienzo desde su fundamento el que nos digan de que es más democrática que la constitución de 1980 es simplemente una una charlatanería porque las en términos en términos de filosofía moral cuando hablamos de lo legítimo y lo ilegítimo estamos en el terreno de la filosofía moral y la verdad es que en el terreno de la filosofía moral el agua está clara y pura o está turbia no existe esa cuestión de que esta agua está menos turbia entonces que no que nos digan oye sí es que la la esto estaría menos turbio que la constitución de 1980 la verdad es que no resuelve el punto porque no es una constitución democrática ni es una constitución soberana ni esta constitución emanó del pueblo y por lo tanto yo me ciño estrictamente al principio de la libre determinación de los pueblos y a propósito de la libre determinación de los pueblos los chilenos tenemos derecho a autodeterminarnos y a crear una constitución o las normas que nosotros queramos soberanamente a la pinta a la pinta a la pinta y no bajo los dictados de una camarilla o los dictados de la casta que entre Tirio y Troyano nos arrojaron a esta a esta constitución a partir de todos estos razonamientos cuál es la conducta que tú crees que corresponde tener el próximo 4 de septiembre cuando todos los chilenos nos veamos con peligro a concurrir a esa cámara oscura y privada y secreta a emitir nuestro voto de apruebo o rechazo cuál es el qué es lo que crees tú que corresponde hacer ¿sabes por qué te lo digo? porque nosotros tuvimos una en el humanamente hablando anterior estuvimos con Julián Callaga y él planteaba que había que votar rechazo nosotros conversábamos con Riz en verso de este asunto que si bien es cierto un punto de vista puramente formal es correcto vale si uno no está de acuerdo con algo está bien votar rechazo no es menos cierto que las cosas también tienen un contenido que se lo da la realidad política la realidad social y en ese orden votar rechazo actualmente identifica a quien que lo sostenga como alguien que sea de derecha y las otras opciones que quedan son un poco más difíciles como por ejemplo la del voto nulo o la de la abstención que es lo que a mí me parece que es lo que correspondería pero tampoco voy a quebrar las lanzas por ese objetivo ¿qué piensas tú que hay que hacer el 4 de septiembre? la situación en la cual hemos sido arrojados es una situación de adhesión este borrador de nueva constitución es un contrato de adhesión hay mucha preocupación de parte de los juristas de la camarilla que sigue defendiendo y de la casta que sigue defendiendo este mamarracho y disculpe que lo llame así nuevamente y empiezan a decir oye pero resulta que ¿por qué están interpretando estas normas de mala fe? bueno hay dos razones fundamentales por las cuales es correcto interpretarlas de mala fe porque el primero y el más importante porque no lo escribimos nosotros si esta norma la hubiésemos escrito nosotros la verdad es que no lo interpretaríamos de mala fe porque si entre nosotros tres Sergio Gustavo y yo celebramos algún tipo de contrato los tres sabemos qué significan las cosas y no tenemos que ser extremadamente puntillosos pero si entre Gustavo y yo escribimos algo y después se lo vamos a pasar a Sergio y le decimos a Sergio no tú tenés que firmar nomás Sergio se va a poner los lentes y va a empezar a leer cláusula por cláusula y se va a poner en toda la hipótesis y va a decir no es que ustedes me quieren cagar con esta hueá y nosotros le vamos a decir no es que mira no te queremos cagar y se lo vamos a tener que explicar una y otra vez ¿por qué? porque Sergio fue excluido del proceso de discusión y no se concordó ese contrato esa norma jurídica o lo que haya sido adquisiencia de él y por lo tanto es normal que cuando la norma es externa es heterónoma como se dice en término jurídico esa norma heterónoma es leída con sospecha de hecho las mismas normas que son las normas que vienen de la lógica aristotélica indican de que se tienen que leer con sospecha porque los actos ajenos se leen de una manera distinta a los actos propios y se interpretan de una manera diferente entonces dicen hoy no es que la están interpretando de mala fe la primera razón es porque es una constitución de ellos y no de nosotros la segunda razón yo diría uno ve esa sería uno ve porque es una constitución de expertos es una constitución de leguleyos y eso demuestra también de que muchos de esos 154 convencionales que no eran abogados fueron simplemente empaucados en esta constituyente porque no han tenido y otros que incluso lo son esta cuestión les pasó por arriba y no pudieron hacer lo que tendrían que haber hecho respecto a lo que está ocurriendo ¿cómo van a haber convencionales que nos estén llamando a aprobar y que dicen que son del pueblo y que nos dicen que aprobemos algo que entrega nuestros recursos naturales por ejemplo o que o que el tema o que el tema del agua habla de que el agua va a ser todo maravilloso con el agua pero con lo que quede del agua una vez que agoten los recursos porque ahí vienen las interpretaciones maravillosas también porque todas las interpretaciones que dan de esta nueva carta constitucional son interpretaciones excesivamente optimistas respecto a cómo se podrían interpretar estas normas olvidando creyendo que van a ser ellos mismos los que escribieron la norma los que los van a interpretar ya y el la segunda razón y a eso me estaba adelantando la segunda razón por la cual esta norma esta constitución se tiene que interpretar con sospecha es porque justamente esta constitución va a ser interpretada por el enemigo por la casta que dispone de instituciones instituciones que no fueron tocadas aún más la constitución le da poder por ejemplo al colegio de abogados la nueva constitución poder que le había quitado la constitución de 1980 le da poder a la a la corte suprema recicla el tribunal constitucional y lo transforma en una corte constitucional todas esas instituciones más otras que ya le pertenecen a la casta van a ser la encargada de interpretar ese texto constitucional y obviamente lo van a interpretar de acuerdo a su propio interés y a su propio su propia lectura existe además un rango mucho mayor que pueden llegar en la interpretación en esa en esa norma nueva que es lo que ocurría con la constitución de 1980 en que ya se había cristalizado determinado rango en donde tú podías interpretar o no en esta constitución nueva la van a tirar obviamente para un lado diferente y no va a ser para el lado del pueblo no va a ser para el lado de la emancipación del pueblo entonces es lógico que se le haga con sospecha entonces como es un acto de otros como no es un acto nuestro la verdad es que lo primero que se tiene que explicar una y otra vez es que ese es el punto porque nosotros tenemos que estar tan entusiastas respecto a lo que están haciendo los demás yo entiendo que lo que es sumamente coherente la explicación de Julián Alcayaga porque Julián Julián Alcayaga lo dice yo estoy de fraude dado yo me siento traicionado con esto y la verdad es que como dicen es más fácil llegar del amor al odio que de la indiferencia al odio y esa actitud un tanto yo trato de entender así lo que está diciendo Julián Alcayaga porque si llegase a ganar el rechazo van a aparecer los hermanitos Kaiser a celebrar esto y van a ir con un grupo de guarimberos venezolanos de moto atrás tocando la bocina y enarbolando banderas estadounidenses y banderas nazis esa es la realidad entonces la verdad es que ahora eso significa una tragedia para la izquierda para que la izquierda diga ah ya entonces estamos en este minuto entre dos espadas es decir no estamos entre la espada y la pared sino que estamos entre dos espadas no 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 significa nada porque es un asunto de ellos no es un asunto nuestro yo no entiendo en qué minuto el pueblo se siente tentado a involucrarse en estos asuntos asuntos en los cuales fue expresamente excluido desde el primer minuto el acuerdo del 15 de noviembre fue justamente una decisión de la casta para excluir al pueblo en este proceso y el pueblo en cada momento que asomó la cabeza a esto fue excluido cuando Julián Alcayaga llegó con su propuesta de nacionalización del cobre ¿qué le pasó? bueno ya lo explicó en el en el en el en el en el mate al rey pasado el cada uno de la de las posibilidades populares de de retomar este proyecto fueron atacadas con virulencia y fueron destruidas fueron aniquiladas entonces la la verdad es que ¿por qué el pueblo siente que tiene que dar su voz en esta cuestión? eso es simplemente publicidad el pueblo está en este minuto sometido a una está siendo tironeado por una publicidad engañosa yo ni siquiera llamaría anular es decir yo lo que lo único que tengo que tengo que insistir una vez en que es que lo que yo dije en el 15 de noviembre es plenamente vigente hoy día y lo voy a seguir diciendo mientras mientras me corra sangre voy a seguir diciéndolo y lo voy a seguir diciendo y cada vez lo voy a decir con más convencimiento porque la verdad es que no no se ha demostrado de lo que de que aquello que yo dije no tuviera sidero o fuera o incluso no hay nadie que me pudiera decir en este minuto que lo que dije fue porque estaba porque eran otros tiempos porque era estaba afiebrado porque era octubre no fue algo sumamente frío y calculador lo que yo mencioné en ese minuto y lo sostengo este proceso constituyente está desde el principio así lo vamos a decir en cada una de las cortes de aquí en adelante y así como se dijo con la de Pinochet y la verdad es que no tengo ningún inconveniente decirlo así que yo no voy a asomarme por ningún local de votación en ese día muy bien no voy a hacer ningún no voy a hacer ningún llamado a las personas que se abstengan porque en realidad tampoco es algo que que sea muy sano pero de antemano voy a decir también Gustavo algo que es muy importante en la elección pasada en donde eligieron a Gabriel Boric participó según el CERVEL casi un 30% más de las personas que habían participado en las elecciones anteriores en la ciudad de Santiago no había locomoción colectiva el CERVEL se encargó de cambiar a las personas de los locales de votación como lo ha estado haciendo en todas las elecciones hasta la fecha hacerlo unilateralmente ya última hora cambiando a las personas de los locales de votación y resulta que no hubo atochamiento no hubo un caos porque si si vota casi un 30% más de electores es algo obvio de que esas personas que no han votado nunca porque la la abstención electoral en Chile es endémica ha sido se ha sostenido por mucho tiempo resulta que las personas que no han votado nunca se demoran más en votar de las personas que generalmente votan eso eso cualquiera cualquier persona que se dedica no sé al trabajo de atención de público te podría decir lo mismo una persona que viene a hacer el trámite por primera vez se va a demorar más el doble o quizá el triple de lo que se demora una persona que no lo ha hecho nunca ya sea doblar el voto el orden de ingresar a la cámara secreta y la urna bueno nosotros no vimos ningún tipo de esas manifestaciones y todo estamos celebrando sobre el ánimo cívico no hay nadie que haya querido investigar sobre las elecciones pasadas yo yo te digo no voy a participar de estas elecciones y es muy probable así como se han ido dando las cosas que capaz que nos salgan ahora de que no sé que votó 10 millones de personas y no van a haber atorchamientos no van a haber discusiones no van a haber grandes filas y nos van a decir que votaron 10 millones de personas esto simplemente se va a terminar en algún momento de quedar completamente en evidencia de que esto es un fraude de principio a fin que no hay no hay ninguna manera de sostenerlo discúlpame que te lo diga así pero yo no no creo que Boric haya obtenido esa cantidad de votos que lo hicieron presidente pero era era necesario de acuerdo al acuerdo del 15 de noviembre de que él fuera presidente y lo metieron ahí y lo metieron ahí y lo metieron ahí y ahí lo tienen y la cuestión y la cuestión de la prueba es lo mismo entonces me parece que un acto es una discusión de tertulia una discusión meramente académica si es que uno va a participar o no de este proceso porque en realidad el pueblo también está excluido porque al pueblo ya ya encontraron el modo de de hackearlo ahora que el pueblo está más escéptico respecto a la publicidad yo creo que están dedicados simplemente al fraude electoral y por lo mismo voy a quedarme en la casa tranquilito viendo como no hay tacos en las calles como no hay colapso del sistema de transporte como no hay colapso de las mesas y sin embargo aumenta la participación electoral el 4 de noviembre y esta el 4 de diciembre y esta vez sí me voy a preocupar de hacer las anotaciones correspondientes para que la verdad para aprovechar ese día en algo útil bueno durante la secuela de este programa se nos cayó nuestro director quien se excusa por vía interna tuvo un problema absolutamente mecánico con relación al computador desde el cual estaba conectado así que lo excuso creo que ha sido una conversación muy interesante Ariel me parece que hay que seguir manteniéndola tengo la la convicción en realidad de que este debate constitucional no se ha hecho y si se ha hecho se ha hecho en términos escolares en términos muy ingenuos como si acá lo que estuviésemos viendo es simplemente un conflicto de normas un conflicto de estados de ánimo y no un conflicto entre clases sociales entre un régimen que logra restabilizarse y que se está reconstruyendo a partir de este texto constitucional y de otro lado como tú lo has dejado claramente demostrado la enorme mayoría popular que ve este proceso como algo enteramente extraño a sus necesidades yo creo que en este inverno durísimo con esta inflación enorme con el hambre que campea por todos los campamentos y las poblaciones de nuestras ciudades no cabe duda de que el desarrollo de este proceso eleccionario le resulta algo extraño y le resulta extraño principalmente por una cuestión de que ese gobierno que reprime ese gobierno que somete al hambre ese gobierno que condiciona todas sus conductas al requerimiento del gran capital transnacional al capital financiero como está íncito en la propuesta de modificación tributaria como está planteado también en la cuestión de la Araucanía la manera de enfrentar la situación en la Araucanía el tema de los derechos humanos la cuestión que quieras digamos todos esos temas están siempre vistos desde la óptica y los requerimientos del gran capital es dar suerte que creo que esto es una discusión que está abierta para nosotros como Mate al Rey es muy importante en haberte tenido acá te agradecemos y también a nombre de Sergio Rieselmer el que haya estado en este programa no sé si quieres hacer algún saludo o alguna cosa así como despedida muchas gracias Gustavo y Sergio por la invitación y voy a continuar con la mecánica para poder salir del problema en que estoy ahora ya pues nos vemos entonces muchas gracias nos vemos gracias y y Gracias por ver el video.